Si quiere otro día que yo me voy ganando, empatando, me voy siempre preocupado. Realmente estoy preocupado. Pero la posición que jugaron los jugadores, el responsable soy yo. Quieren ser tranquilos, el responsable soy yo. ¿Por qué Saja es nuevamente la figura del equipo? Porque es un fenómeno. Es un fenómeno, está ahí, es un fenómeno. Lo que nadie me preguntó todavía es que Racing tuvo un día menos que estudiante, estudiante jugó el viernes, y nosotros jugamos el sábado a la noche. No me lo preguntó nadie. Por eso se lo digo yo ahora a ustedes, que tuvimos un día menos de descanso y viaje nosotros. Solo tuvimos un viaje que se quedó el micro en la ruta y tuvimos cinco horas paradas en la ruta. ¿Cómo tomaste los silbidos con los que se fue y despedió el equipo? Yo respeto a la gente.